por acompañarnos y por permitirnos compartir con ustedes algunas reflexiones. Miren, es muy lamentable que muchos políticos en nuestro país no hayan entendido que el dinero de la gente es sagrado y que el dinero de los mexicanos realmente tiene que estar para servirle a todos los mexicanos. Y los últimos años hemos visto muchos ejemplos de cómo se maneja de manera opaca el dinero de la gente. Y peor de todo es que hay muchísimos casos de corrupción que tendrían... Ah, me estoy escuchando. Que hay muchísimos casos de corrupción que quedan en total impunidad. Porque los últimos gobiernos han sido testigos de cómo sus malos manejos del dinero de la gente ha provocado también una crisis social. Y el debate sobre el manejo de los recursos públicos es muy amplio. Por eso Movimiento Ciudadano ha presentado una serie de iniciativas que buscan detener el derroche del dinero público. Y nosotros hemos hablado de quitar bonos a todos los diputados, a los senadores, de quitar seguros de vida y de gastos médicos. Hemos hablado de quitar las pensiones millonarias que reciben los expresidentes y también del presupuesto que reciben los partidos políticos. Pero el día de hoy consideramos que otra de las aristas que se tiene que considerar en torno al manejo del dinero público son los fideicomisos. Porque lamentablemente en nuestro país los fideicomisos no tienen garantías para tener un buen manejo. ¿A qué me refiero? Que en este país tenemos 374 fideicomisos. Y de esos el 92% se maneja con total opacidad. Es decir, que 337 de ellos no tienen lineamientos para poder transparentar el manejo de los recursos que tienen. Para poder transparentar toda la información. De todas las solicitudes de transparencia que se les han hecho a los fideicomisos, el 60% de ellas no ha sido contestada. Y el resto han sido contestadas de manera errónea y no han dado la información que se requiere. Los fideicomisos son entidades que han permitido desviar recursos, hacer algunos fraudes, también lavar dinero. Por eso estamos convencidos que tenemos que hacer algo para impedir que los fideicomisos se conviertan en una herramienta o instrumento de los partidos políticos para seguir lastimando a los mexicanos. Por eso en Movimiento Ciudadano estamos proponiendo que en el artículo 41 de la Constitución quede establecido que los partidos políticos no pueden crear fideicomisos para manejar ni dinero público ni privado. Y les voy a poner un par de ejemplos. Han de recordar que en el año 2000 descubrimos el Pemexgate, donde se utilizó el dinero del Sindicato de Trabajadores Petroleros para financiar la campaña del PRI a la presidencia de la República. Eso terminó solo en una sanción de mil millones de pesos, que también es una burla, porque se utilizó el dinero de la gente. Y recientemente tenemos otro caso de un fideicomiso titulado por los demás, creado por legisladores y por militantes de Morena. Este fideicomiso que pretendía ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, que ustedes han de recordar, muchos aquí lo vivimos. Es un sismo que arrebató la vida de 369 personas, que afectó a 12 millones de mexicanos y que cimbró a todo el país. Ese fideicomiso que pretendía ayudar a las personas que habían sido afectadas por el sismo, terminó en una burla también. Porque para empezar se fundió de totalmente una forma irregular, se fundió con 40 millones en efectivo, que no saben de dónde vino, violando las reglas de los fideicomisos y también las reglas que ha establecido el Instituto Federal Electoral. Y por otro lado, también de la misma forma se llevaron el dinero. Así desaparecieron de los 78 millones de pesos, más de 40 millones de pesos, de manera irregular. Nosotros creemos que no podemos seguir permitiendo que este tipo de instituciones, que tendrían que ser utilizadas para buen fin, sigan viéndole la cara a los mexicanos, sigan robando el recurso de los mexicanos. Por eso creemos que en esta discusión profunda de la reestructuración de las instituciones de nuestro país, de la lucha en contra del derroche del dinero público, le tenemos que poner un alto a los fideicomisos. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, pero creemos que esta es una de las tantas acciones que tenemos que hacer para defender el dinero de todos los mexicanos. El problema con los fideicomisos es que manejan dinero público, muchos de ellos están financiados por el dinero de los mexicanos o de trabajadores. Y no podemos permitir que cuando se maneja el dinero público haya opacidad. No podemos permitir que se ponga en riesgo el dinero de la gente y el futuro de muchísimas personas. Lo que yo estoy diciendo es de esos 374 fideicomisos, al menos el 92% de ellos ha sido omiso en sus sistemas de transparencia, han sido totalmente opacos. Eso no puede seguir así. Si no tenemos claridad de cómo llegan los recursos, tampoco tenemos claridad hacia dónde van. Y ya les puse dos claros ejemplos. Lo que pasó con este fideicomiso de por los demás, es de verdad muy reprobable. Violó todas las reglas para poderse fondear y de la misma manera sacaron todo el dinero sin que llegara a los damnificados. ¿Ese dinero cómo se fondeó? ¿De dónde vino? Hay 40 millones de pasos que no tenemos claridad cómo llegaron al fideicomiso. Por eso es tan preocupante, por eso se presta a que se pueda lavar dinero, a que se puedan cometer fraudes, a que se presta sin duda a la corrupción. Entonces lo que yo estoy diciendo es que necesitamos ponerle un alto y que ya no podemos tener fideicomisos manejados por los partidos políticos, porque ponen en riesgo el dinero de la gente, el dinero de los mexicanos. Y bueno, pues, muchas gracias.